Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de concluir el domingo pasado el tiempo de la Pascua con la fiesta de Pentecostés, es decir, el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María y luego sobre toda la comunidad en Jerusalén. Y hoy la Iglesia, en este primer domingo del tiempo ordinario, en realidad el noveno domingo después de la Pascua, estamos celebrando la fiesta, la solemnidad del Dios Uno y Trino, que tantas complicaciones trae, especialmente a las catequistas, a los catequistas, para intentar explicar este misterio. Me contaba Juan Andrés, al prepararnos para la Eucaristía, de un chico que en catequesis dijo, la trinada es muy fácil, es como la pasta de diente. ¿Por qué? Porque vienen tres colores en un mismo tubo, y bueno, una definición que encontró mucho más fácil la que a veces encontramos nosotros. O también la que encontraba en un libro que explicaba la Trinidad como una manzana, donde la cáscara es manzana, la pulpa es manzana, y la semilla también es manzana. Pero, más allá de esto, es muy fácil para nosotros comprender el misterio de Dios cuando lo vivimos justamente desde la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Él nos ayuda a comprender que ese Dios, que es Uno y que es tres personas, es el mismo, sin diferencia, sin distinción, pero cada uno de estas tres personas desarrolla, por así decirlo, una manera de ser, el Padre, el Creador, el Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas, el que nos muestra el amor del Padre, y el Espíritu Santo, la fuerza, el fuego, el ardor de Dios. En fin, cada uno de nosotros va introduciéndose en el misterio de la Trinidad, en las maneras que el Espíritu se lo quiere revelar, desde luego también en la enseñanza de la Iglesia. Pero, más allá de quedarnos en cómo desentrañar el misterio, creo que es mucho más importante cómo vivir nuestra relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Cómo relacionarnos de manera sublime en ese amor que se nos da de manera exuberante, que se nos da también trinitariamente, es decir, de una manera que lo descubrimos, especialmente en la comunidad de personas de Dios, pero también en la comunidad que forma la Iglesia, el Pueblo Santo, que Dios se ha elegido. Les invito a que, reflexionando en este día, en esta fiesta, también puedan vivir la exuberancia, por así decirlo, de un Dios que se nos comunica, que se nos revela, que se nos da a conocer. Y también, en este tiempo, a ser testigos de ese amor de Dios para todos cuantos lo necesitan. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.